Hola sonrientes, les saluda el que sonríe de verdad y como les prometí tendremos un vídeo a diario con cada candidato. Pues empecemos. Hora de los candidatos, hora de los candidatos. Elecciones presidenciales en el Perú. Tu candidato en 5 minutos más o menos. El día de hoy revisaremos el partido de Renacimiento Unido Nacional. El RUNA tiene como candidato a Ciro Alfredo Galvez Herrera, quien nació en Surcubamba, Huancabelica, un 16 de enero de 1949. Estudió en el colegio primaria de su distrito, trabajando a la par durante su niñez como agricultor. Sus padres querían darle una buena educación, por lo cual se trasladaron a Huancayo, donde estudió en la gran unidad escolar Santa Isabel. Posteriormente viajó a Lima para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se graduó como abogado, trabajando a la par como conserje. Es durante ese tiempo que él se da cuenta de la discriminación que vivía el hombre de la sierra. Se burlaban de su forma de hablar, incluso ya siendo profesional. El RUNA manifestó que cuando se animó a cantar en Quechua, una peña limeña, fue enviado a la cárcel acusándolo de ladrón. Además que cuando se defendió de un robo, terminó siendo denunciado y lo tildaron de ignorante por su forma de hablar. Trabajó en Lima en el juzgado civil y en los años 80 decide regresar a Huancayo como notario público. Años después fundó su propia notaría, que lleva su nombre y que sigue funcionando hasta la actualidad. También fue decano del colegio de notarios, profesor de Quechua, catedrático en la Universidad de los Andes, y obtuvo una maestría en antropología en la Universidad del Centro y se dedicó a la investigación. Fue en esos años que Ciro vive en carne propia el terrorismo y es testigo de la cantidad de víctimas que dejó, principalmente de las comunidades campesinas, donde se dio cuenta que eran abusadas tanto por el Estado como los terroristas. Por años él se mantuvo en silencio y con miedo a comentar sobre sus hechos. Sin embargo, en los últimos años comenzó a expresarse sobre el tema mediante la poesía, música y libros, donde habla también de la justicia social y contrata los valores de amor por la tierra y el prójimo entre la sierra y la capital. Sus composiciones pueden ser vistas en YouTube. Hasta la fecha de este video se encuentra internado luego de contagiarse con el coronavirus. Sin embargo, ha continuado realizando su campaña de forma virtual. Este partido tiene muchos años de creación como fracasos. Fue fundado en 1992 por Ciro Galvez como Renacimiento Andino, postulando sin éxito a la presidencia en el 2001. Lo intentó otra vez en el 2006 y también lo intentó a Huancabelica. En 2013 cambió el nombre del partido de Renacimiento Unido Nacional para ser más inclusivo. Postuló sin éxito a la alcaldía de Huancayo y no se presentaron en el 2016. Sin embargo, en 2018 el partido pudo saborear el éxito, logrando algunas alcaldías distritales y regidores. Actualmente se presentó otra vez a la presidencia del Perú para las elecciones del 2021. La ideología de este partido es difícil de clasificar. No lo consideraría ni como de izquierda, ni derecha, ni de centro. Básicamente lo consideraría, como ellos dicen, el Perú profundo, el partido de los olvidados, de las comunidades que realmente mantienen la cultura central pero que nadie conoce o solo vemos en reportajes de turismo. Tienen un plan de gobierno incompleto, pero hasta donde pude leer muy bien planteado, no como otros. Y por esa razón digo que no tiene una ideología exacta. Debido a que sus propuestas económicas proponen un libre mercado, inversión privada, promoción de la industria, pero a la vez proponen que este desarrollo sea local y descentralizado. Teniendo como propuesta, por ejemplo, el derecho al subsuelo y recursos naturales para los campesinos. Que modo de ejemplo sería, si una comunidad encuentra oro en sus tierras y decide extraerlo, el Estado no debe llamar a la inversión privada, sino invertir en crear una minera donde declararía como dueños a los miembros de la comunidad. Los mismos contrastes se encuentran en sus políticas educativas, donde a la par de proponer mejoras salariales e infraestructurales, propone modelos educativos donde los estudiantes que terminen su formación ya deben ser capaces de trabajar en determinados oficios. En el tema de seguridad tiene un planteamiento donde propone que la forma de acabar con la violencia es dejar de tratar de entender al delincuente o abusador y empezar a enseñar a la gente a defenderse, así como la pena de muerte para los de alta peligrosidad. En el tema judicial propone la reducción de pasos administrativos y condenas graduales, es decir, una pena no tendría que cambiar si un ladrón roba mil soles u otros cien mil. También propone la reforma constitucional porque menciona que se hizo sin representación de toda la población. Sus planteamientos pueden parecer contradictorios o extraños para los que lo lean, sin embargo, se basan mucho en los valores incaicos y no lo usan como publicidad como otros. ¡Basuras! Esos tiempos donde no había un entendimiento de ser de izquierda o derecha, sino que había un orden en el que las cosas funcionaban bien y se trabajaba en base a eso. No pude investigar mucho su plancha congresal, pero lo único que pude encontrar de Ciro Galvez son un par de denuncias por despido arbitrario. Podría decir que es el partido más limpio que hay, incluso su campaña es realizada con micro donaciones de sus militantes. Sinceramente fue una sorpresa conocer la vida y pensamiento de este candidato y su partido. Quedé impactado al conocer su plan y creo que entiendo su posición en las encuestas. Es un tema de edad, es la población a la que representa, que sigue siendo minimizada y ridiculizada, a pesar que son los que nos dan de comer, mantienen viva la cultura y defienden la tierra. Pero también es un tema de imagen. Hay un sentimiento que los citadinos muy arraigado y principalmente en la capital, que es un desprecio y actitud despectiva con las comunidades campesinas de la sierra. Es difícil para un limeño decir que va a votar por alguien que esté vestido así o que saca sus videos cantando en quechua. Bueno, bueno, eso es todo amigos. Queridos sonrientes, quizás en sus mentes estén pidiendo que solo haga de los que lideran las encuestas. ¡Oblígame perro! Y también decirles que no se guían de esos informes. Recuerden que todos se sometieron al fujimonticinismo. No invisibilicemos a partidos como este con propuestas bien planteadas y que demuestran un amor real por el país. Nos vemos el lunes porque el domingo no cuenta con el partido de Juntos por el Perú. Sí, el deberito. ¡Suscríbete al canal!